Hola y bienvenidos a otro video de MateFácil. En este video vamos a resolver los ejercicios que dejé al final del video anterior, que consiste en graficar puntos en coordenadas polares. Si no han visto el video anterior donde expliqué el sistema de coordenadas polares, los invito a que lo vean, ya que allí explico completamente qué es este sistema y con eso ustedes pueden intentar resolver estos ejercicios antes de ver el video. Pero bueno, antes de empezar a resolver los ejercicios, les pido que por favor me apoyen descargando la aplicación de MateFácil, la cual se encuentra disponible en Android y iOS. En esta aplicación ustedes pueden encontrar los principales cursos de mi canal, todos ordenados y divididos por secciones. Ahí pueden encontrar los videos, los pueden ver ahí mismo en orden y al final de cada sección pueden ustedes practicar con los ejercicios que hay, que son tipo examen de opción múltiple. Con estos ejercicios ustedes pueden practicar los diversos conceptos de cada una de las secciones, así que son bastante útiles para que practiquen. Entonces los invito a que descarguen la aplicación, pueden encontrar bastantes cursos desde aritmética, álgebra, también tengo geometría de vectores, ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales, etcétera. Así que bueno, está bastante bien la aplicación. Bueno, vamos a resolver entonces los ejercicios que dejé al final del video anterior, los cuales son los siguientes. Graficar estos 10 puntos que están en coordenadas polares. Para graficarlos vamos a empezar dibujando nuestro sistema de coordenadas polares. Recuerden que en este sistema tenemos el polo y tenemos el eje polar y dibujamos así círculos, aquí como para guiarnos, es como la cuadrícula en el caso del sistema rectangular, pero en este caso son círculos y rayos. De esa manera podemos graficar mucho más fácil. Vamos a empezar con el primer punto, el que tiene coordenadas 2,90. Recordemos que el 2 es la distancia al polo y el 90 es el ángulo. Yo recomiendo siempre localizar primero el ángulo. Entonces primero localizamos el ángulo de 90. Son 30, 60, 90. Aquí va a estar el ángulo de 90. Aquí va a estar el punto. Ahora a una distancia 2. Entonces aquí es donde nos fijamos en los círculos. El primer círculo es distancia 1, el segundo círculo es distancia 2. Aquí entonces va a estar el punto. Ahí está. Entonces ya tenemos el primer punto graficado. Pasamos al siguiente. En este caso el ángulo es 0 grados. 0 grados significa directamente el eje polar. Entonces directamente sobre el eje dibujamos el punto que se encuentre a 3 unidades. Entonces es 1, 2, 3. Aquí estaría el punto. Ya tenemos entonces el segundo punto. Pasamos al siguiente. En este caso observen que el valor de R es negativo. Primero hay que localizar el ángulo 45 grados. Entonces son de aquí a aquí son 30. Luego de aquí a aquí son 60. Ya nos habríamos pasado. Nosotros queremos solamente 45. Como estas divisiones son de 30 grados, vamos a tener que partir aquí a la mitad. De esa manera nos estaremos quedando con 15 grados. O sea, aquí son 30 más otros 15 nos da 45. Entonces partimos esta división a la mitad y sobre esta línea nosotros dibujaríamos el punto. Pero tengan cuidado porque en este caso el valor de R es negativo. Entonces si dibujamos nosotros directamente sobre esta línea el valor de R es positivo. Para dibujar un valor de R negativo tenemos que irnos en el sentido contrario a donde termina el ángulo. O sea, tenemos que irnos en este sentido de acá abajo. Aquí sobre esta línea es donde tenemos que dibujar el punto a una distancia de 4 unidades. Entonces es 1, 2, 3, 4. Por aquí va a estar el punto. Y así ya tiene coordenada negativa porque estamos yéndonos en el sentido contrario de donde había terminado el ángulo. Ahí está. Entonces es el tercer punto. Ahora el siguiente. Tenemos un valor negativo del ángulo. Menos 180 grados. Entonces eso significa que el ángulo lo vamos a medir ahora en lugar de medirlo hacia arriba, lo vamos a medir hacia abajo. Entonces son 180 grados hacia abajo. Entonces son 3, 6, 9, 12, 15, 18. 180 grados. Así. También pueden recordarlo porque es la mitad de un círculo completo. Y aquí sobre esta línea dibujamos un punto que se encuentra a una distancia de 3 unidades. 1, 2, 3. Ahí tenemos entonces el punto graficado. Ahora el siguiente. Observen que ahora es un ángulo de menos 750 grados. Es más de 360. Entonces en este caso se van a hacer giros completos. Podemos observar que 750 es lo mismo que 360 más 360 más 30. Para poder hacer esta deducción, ustedes lo que pueden hacer es irle restando 360 grados al 750. Irle restando. La primera vez que le restan todavía les va a quedar un ángulo mayor. Va a quedarles menos 390. Le vuelven a restar y les van a quedar 30. Entonces se quedan con ese ángulo final, con el de 30. Como es negativo pues van a ser menos 30. O sea, quiere decir 30 hacia abajo. Entonces aquí vamos a dibujar un punto en una distancia 1. O sea, sobre el primer círculo. Este de aquí. Aquí en este círculo. Aquí ponemos el puntito en esta línea. Ahí tenemos entonces este punto. Ahora el siguiente. El 0, 0 grados. Bueno, vean que la distancia debe ser 0. El único punto que se encuentra a una distancia 0 desde el origen es el propio origen. O sea, que estas son unas coordenadas para el origen. De hecho, observen que siempre que R sea igual a 0, o sea, siempre que la primera coordenada sea 0, el punto va a ser el origen. Independientemente de cuál sea el ángulo. El ángulo puede ser 0 grados, puede ser 50 grados, puede ser 180 grados. Eso no importa. Lo importante es que R sea igual a 0. Eso ya nos dice que la distancia es 0 y por lo tanto es el origen. Ahora el siguiente punto. Vean que estos cuatro puntos de aquí ya no tienen grados. Siempre que sean grados, se pone un circulito que indica que son grados. Si no aparece ese circulito, entonces ya no son grados. Son radianes automáticamente. Los radianes no hace falta que uno escriba aquí. Pi radianes o pi rad, que luego es lo que algunos hacen. No hace falta escribir eso. Simplemente con que no esté el circulito de grados ya significa que son radianes. Así que el siguiente punto es 3, pi. Significa una distancia 3 a un ángulo de pi radianes. Aquí hay que recordar que pi radianes son 180 grados. Entonces es un punto en el ángulo de 180 grados. Primero medimos el ángulo. De nuevo es media circunferencia, pero ahora lo vamos a medir hacia arriba. Aunque en este caso da lo mismo si es hacia arriba o hacia abajo, vamos a terminar aquí, pero solamente en este caso específico. Entonces son 180 y un punto a una distancia de 3 unidades. 1, 2, 3. Aquí va a estar el punto. Ahí lo tenemos entonces. Ahora el siguiente. De nuevo tenemos un valor negativo para la distancia, menos 2, y el ángulo es de pi sobre 6, radianes. Entonces si pi son 180, si dividimos entre 6 en ambos lados, pi entre 6 es igual a 180 entre 6. 180 entre 6 nos da 30, así que pi entre 6 son 30 grados. Eso significa que tenemos que medir un ángulo de 30 desde aquí, directamente desde esta línea, que es la primera división, los primeros 30, a una distancia menos 2. Entonces en lugar de dibujar el punto directamente en esta línea, tenemos que irnos en el sentido contrario. Entonces aquí va a estar el punto. Aquí es donde termina el ángulo de 30, pero nosotros nos vamos en el sentido contrario porque el valor es negativo. Entonces es menos 1, menos 2. Aquí está el punto. Ahora el siguiente. 2, 2pi. Si pi son 180, multiplicamos por 2. 2 por 180 nos da 360 y así obtenemos que 2pi son 360 grados. O sea, todo da una vuelta completa, con lo cual terminamos de nuevo en el eje polar. Y ahí tenemos que dibujar el punto a dos unidades. Entonces es 1, 2. Aquí está el punto. Y finalmente este de aquí, que tiene un valor negativo del ángulo. Bueno, primero dividimos pi entre 4. Pi entre 4 es 180 entre 4, que da 45. Y si ahora multiplicamos por 5, pues nos va a quedar 5pi entre 4. 5 por 45 nos da 225. Así que el ángulo es de 225, pero debe ser negativo. Eso significa que vamos a medir 225 grados hacia abajo. Entonces vamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Hasta aquí llevamos 210. Nos faltan 15 para llegar a 225. Así que vamos a tener que partir esta división a la mitad. Y así ya nos quedamos con otros 15. De esta manera aquí son 225 grados y dibujamos un punto a una unidad de distancia. O sea, directamente sobre el primer círculo. Aquí entonces quedaría el punto. Y así hemos terminado de graficar estos 10 puntos. En el siguiente video vamos a resolver el otro ejercicio que dejé, que es transformar estas mismas coordenadas que están en coordenadas polares. Vamos a transformarlas a coordenadas rectangulares. Entonces los invito a que miren el siguiente video para que vean cómo se realiza esta transformación. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrones de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto mate fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.